Así que estaba volando en Indiana, en los Estados Unidos. Entonces, antes de volar, hubo un rato, el piloto no venía. Estuve dando vueltas y viendo todas sus fotografías y registros y cosas. Este club ha estado allí por más de 30 años y tiene un buen historial y todo eso. Entonces pregunté, ¿cuántos han muerto? Dijeron, solo 17 personas. En los últimos 30 años, ¿solo 17 personas? Dije, está bien, entonces... Uy, ser el décimo octavo, las probabilidades son bajas. Pero es posible. Es posible. Entonces el piloto llega tarde y dice, lo siento, lo siento. Y se mete en su traje y hace todas esas cosas con tanta prisa. Entonces me pregunto, el tipo que ata estos nudos, si él también llegó tarde y los ató deprisa, entonces es un problema. Así que saltas sin nada. Bueno, lo tienes en tu espalda, pero cuando saltas, simplemente saltas. Entonces, en ese último momento, ¿se abrirá esto o no? Solo una cuerda. Con condiciones. Ya sabes, solo una cuerda. Así, si haces, no puedes jalarlo y probarlo, porque si ese abre aquí, no puedes saltar. Así que se supone que no debas probarlo. Se supone que debes creer en alguien que ha atado el nudo. Y creer que lo ha hecho perfecto. Si es la primera vez que él hace el nudo. Cuatro mil, cuatro mil trescientos metros, un avión vuela. Normalmente es un avión viejo y desvencijado. Cuando fui, el avión hacía unos ruizos tan horribles que era más fácil saltar que quedarse en el avión. ¡Gracias! 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 Oigan, eso fue maravilloso. ¿Por qué no van todos ustedes? En el estado de Ohio, Shankaran Pillai fue a aprender paracaidismo. Así que está a punto de saltar y el instructor le dice, cuando yo haga, tú tiras de la cuerda, solo una cuerda. No hay cuerda de respaldo, solo una cuerda. Entonces, Shankaran Pillai preguntó, supone que no se abre el paracaídas. ¿Cuánto tiempo tengo? El instructor dijo, bueno, toda tu vida. Tu vida entera. Esta es la naturaleza de la vida. Tu vida entera es ahora. Tienes que respirar ahora. Tienes que respirar ahora. Tienes que comer hoy. Tienes que beber agua hoy. No puedes vivir de las cosas de ayer, ¿no es así? Un día, si detienes todo esto, un minuto, si detienes todo esto, la vida empieza a decaer. No creas lo que digo, solo compruébalo. Compruébalo con tu vida. Déjame vivir tantos días, todos estos años, he estado respirando. Déjame vivir de eso. Inténtalo. Inténtalo. Inmediatamente te dirá, ¿esta no es la manera, idiota? ¿Te lo dice o no? No, no, yo amaba tanto a alguien y ella se acaba de ir. Me quiero morir. Inténtalo. Al diablo con ella, yo quiero vivir. Eso es lo que dice. La bolsa de valores cayó, perdí todo mi dinero, me quiero morir. Inténtalo. La vida dice, al diablo con la bolsa de valores, yo quiero vivir. ¿Sí o no? ¿Estás orientado a la vida o estás orientado a la muerte? Esta es la cuestión. Porque... La vida es muy breve, pero la muerte es muy larga. ¿Hola? La gente que murió ha estado muerta por mucho tiempo, ¿no es así? La gente que vivió solo vivió unos cuantos años. No es una vida larga. Solo una persona desdichada tiene una vida larga. De lo contrario, no es una vida larga. ¿Cómo es larga la vida? Incluso yo me hago viejo. ¿Hola? ¿Alguien que es exuberante y alegre y está involucrado? ¿Cómo es larga la vida? ¿Es una vida tan breve? ¿Sí o no? Te bendigo con una vida breve. No en términos de tiempo, sino en términos de experiencia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.